Entonces, el último material asíncrono que se entregó para esta unidad era sobre diseño de sistemas y filtros IIR, que era como la contraparte entonces de lo que habíamos visto la semana pasada, que eran los filtros FIR. Los filtros IIR es como una, podríamos pensar que es una especie como de generalización de los filtros FIR, de hecho. Bueno, una de sus características es justamente que son más eficientes porque usan recursividad, a diferencia del filtro FIR, y por eso es que se produce esta respuesta al impulso infinito. Y esta es la definición. Entonces, por eso es que se puede ver como una generalización, porque el filtro FIR era como esta parte de la derecha, no? Bueno, ya teníamos un H convolucionado con la entrada, pero aquí tenemos también un A convolucionado con la salida, con la salida en los instantes anteriores. Por eso es que es un filtro que es recursivo. Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo se puede calcular la respuesta en frecuencia, ya? Cómo se ve algebraicamente. Y aquí hay un ejemplo también para un sistema sencillo, cómo es su respuesta al impulso. O sea, la respuesta al impulso es reemplazar X por una delta. Y qué es lo que se ve justamente acá? Una delta es una función que es puro ceros, excepto en este caso en 0, que es 1. Entonces ahí se puede ver como las condiciones, asumiendo que estaba como apagado todo antes, ya? Siempre en 0 para N menor que 0. Llega el impulso en 1 y se ve la salida, la salida después en el instante 2, instante 3, instante 4, instante 5, etc. Entonces se puede ver que este filtro, este sistema IR, a diferencia del filtro FIR, tiene algunas condiciones en que esto no se va a ir a 0. O sea, a eso se refiere con que su respuesta al impulso puede ser infinita. Entonces aquí hay un ejemplo, aquí está graficado, de hecho esta salida, para distintos valores de este parámetro gamma. Ahí se puede ver que en algunas condiciones converge, por ejemplo, gamma igual 1, gamma 0,5, gamma menos 1, o menos 0,5. Pero en otras diverge, por ejemplo, en menos 1,5 diverge, también en 1,5 diverge hacia menos infinito. Bueno, en menos 1 y 1 son como los casos límites más bien. Pero lo que está entre medio de eso converge. Entonces aquí está la explicación de qué es lo que pasa en cada uno de esos casos. Entonces por eso es que estos sistemas pueden ser potencialmente con la respuesta al impulso infinito. Bueno, una pregunta, por supuesto, es interesante. Ya tengo este sistema que está aquí, que estoy definiendo acá, que tiene estos coeficientes. Pero yo lo presenté como que lo saqué de la manga. Entonces, ¿qué es lo que hace este sistema? Y para eso podemos estudiar su respuesta en frecuencia. Entonces arriba están las fórmulas de cómo se calcula la respuesta en frecuencia. En este caso, analíticamente podemos resolver y encontrar esto. Y si la visualizamos, es una cosa como esto que está acá. Entonces aquí está la respuesta en frecuencia de ese sistema para distintos valores de gama. Y lo que se puede ver es que en general lo que hace este sistema es dejar pasar, más o menos sin modificación, las frecuencias más cercanas a cero. Y en cambio atenuar las frecuencias que se alejan de cero. Entonces en este caso esto sería un filtro de tipo pasa-baja. Porque deja pasar, mantiene las frecuencias bajas y atenúa las altas. Entonces, como dije, este fue como un filtro sacado de la manga. Y luego como que descubrimos qué es lo que hace viendo su respuesta en frecuencia. Pero en el caso más general, lo que a nosotros nos gustaría sería diseñar un filtro. En base a requisitos. Igual como lo hicimos con los filtros FIR. La diferencia es que el método de la ventana para los filtros FIR ya no se puede usar acá. Hay otras maneras de diseñar estos filtros IR. Entonces aquí yo dejé varias. Por ejemplo, unas recetas que se pueden usar para diseñar filtros de orden 1. Que es justamente el que yo estaba mostrando. De orden 1 se refiere a que tienen solamente un polo y un cero. Entonces esta receta para un filtro pasa-bajo. Y eso. Lo otro es que tampoco es tan directo aplicar estos filtros. Como vimos aquí. Ya no es tan fácil como simplemente convolucionar la entrada con el vector de coeficientes. Ahora tenemos dos coeficientes. Tenemos que convolucionar la salida y tenemos que convolucionar la entrada. Entonces es un poco más complicado. No es simplemente usar NAMPY.convol. Entonces en Python, como podemos aplicar un filtro IR, es decir, filtrar una señal. Eso se puede hacer con esta función que es de scipy.signal que se llama filt-fil. Que recibe los coeficientes del numerador del filtro, del denominador y además la señal a filtrar. Entonces eso te devuelve la señal filtrada. Bueno, B y A está siguiendo esta notación que está aquí arriba. Entonces son los coeficientes A, los coeficientes B. Y numerador y denominador se refiere a esto. Porque A y B finalmente están en el numerador y en el denominador de la respuesta en frecuencia. Eso. Entonces con filt-fil se puede aplicar, se puede filtrar una señal X con los coeficientes B y A de un filtro IR. En el caso de esta función, por supuesto, también se podría usar para un filtro FIR. La diferencia es que solamente se usa B, porque tiene un solo vector de coeficientes B. Y el otro debería ser un arreglo que tiene un 1 al principio y puro 0 después. ¿A qué me refiero con esto? O sea, si vemos esta expresión de acá, podemos notar que esto se reduce a un filtro FIR si es que A1 hasta A sub M son todos iguales a 0. O sea, porque el filtro FIR es esta parte de aquí arriba. Entonces si el A sub 0, que es lo que está multiplicando a esto, es igual a 1 y todos los demás son iguales a 0, entonces recuperamos el filtro FIR. A eso me refiero con que filt-fil, la función, también se puede usar para un filtro FIR. Entonces, bueno, aquí hay un simple ejemplo de cómo usarlo. Hay una señal cuadrada, que es esta que está aquí arriba. Y estoy implementando este filtro IR, el que está acá. El filtro pasa abajo con frecuencia de corte F sub C. Lo implemente como una función, entonces recibe la señal, recibe F sub C, construye el gamma, construye los coeficientes B y A, y después los aplica o los usa para filtrar la señal con esta función FILT-FILT. Y eso es lo que se ve. Entonces el efecto de filtrar pasa abajo este señal cuadrado, es que cada vez suavizamos más sus bordes, hasta que ya se ve como media redondita. Mientras mayor es la frecuencia de corte, más estamos filtrando. Perdón, mientras menor es la frecuencia de corte, menos de los componentes de alta frecuencia estamos dejando pasar y por ende se ve más redondo. Después lo mismo, esto para el caso del filtro IR pasa alto. O sea, lo que está haciendo aquí es como justamente lo contrario. Está dejando, está como resaltando los cambios cuando ocurren cambios y haciendo cero las partes que son como estacionarias. Entonces el filtro pasa abajo y el filtro pasa alto. Ahora estos filtros son súper sencillos, son de orden uno. De hecho, en general nos va a interesar usar algunos filtros como de un orden un poco mayor. Para no estar tan limitados. Entonces aquí hay una extensión de lo que estábamos viendo antes para el caso del segundo orden. Pero el problema es que para el caso de orden mayor, como un orden más grande arbitrario, se vuelve bastante difícil estar resolviendo estas cosas analíticamente. Pero lo bueno es que SciPySignal tiene una función que hace esto por nosotros, que se llama IRFilter. Que uno le entrega el orden, le entrega las frecuencias de corte, le entrega la frecuencia de muestreo y le dice qué tipo de filtro es. Todas estas recetas, de hecho aquí hay un detalle importante, que todas estas recetas para construir filtros IR vienen como de filtros analógicos. O sea, filtros que son básicamente circuitos eléctricos. Y hay distintos tipos de filtros analógicos y aquí están implementados algunos. Entonces este F-Type se refiere a qué tipo de familia de filtro analógico está tratando de imitar este filtro digital. Entonces está Butterworth, filtros elipsoidales, Chebyshev, etc. Eso principalmente de cómo se diseña entonces un filtro IR. Es bastante directo para el caso nuestro. Simplemente utilizamos esta función, seleccionamos el orden del filtro, las frecuencias de corte, etc. Ahora el detalle es que con el filtro FIR, con el método de la ventana, nosotros podíamos decir toda una cantidad de frecuencias de corte de las que nosotros queramos básicamente y se construía un filtro a nuestro, digamos con todas esas frecuencias de corte, que podía ser arbitrario. En cambio aquí estamos limitados a estos cuatro tipos. O sea, lo máximo que podemos entregar son dos frecuencias de corte y con eso podemos hacer un pasabanda o un rechazabanda. Si entregamos una frecuencia de corte, entonces tenemos que especificar si es un pasa bajo o pasa alto. Entonces para hacer un filtro un poco más complicado, como por ejemplo en la lección pasada, nosotros en la actividad hicimos unos filtros FIR que tenían unas partes que cortaban, después que dejaban pasar, después que cortaban, después que dejaban pasar y así, como con hartas frecuencias de corte, entonces para limitar eso mismo habría que crear varios de estos filtros y aplicarlos como en cadena básicamente. Eso, entonces aquí hay un comentario. Bueno, cada uno de estos filtros tiene algunas propiedades. El filtro Butterworth es un filtro que está diseñado para que la banda de paso, o sea esta parte de aquí hasta acá, sea lo más plana posible. Ahí hay que recordar cuando veíamos ese trade-off entre la velocidad a la que cae el filtro y también las ondulaciones que le aparecen en las bandas de paso. Entonces si queremos atenuar, si no queremos introducir como artefactos y no nos importa que esto sea un poco más lento, me refiero a la transición, es bueno usar un Butterworth. Pero si queremos, si aceptamos los artefactos y lo que queremos es como una transición bien rápida, entonces podemos usar un Chebyshev. Y aquí se ve, bueno, lo que muestra este gráfico es cómo cambia la respuesta en frecuencia con el orden. Entonces estos son filtros Butterworth que todos cortan en 0,2. O sea aquí, esta es la frecuencia de corte. Todos son pasa abajo. Lo único que está cambiando es el orden. Entonces de orden 1 es muy suave la transición. Claramente no está como bien definido que es en 0,2. Y mientras más va aumentando el orden, más se puede notar que 0,2 es la frecuencia de corte. Finalmente, lo que quería mostrar en esta lección era la diferencia entre un filtro FIR y un filtro IR. En este caso de orden equivalente. Yo en el principio de la lección dije que los filtros IR, como son recursivos, son un poco más eficientes. Eficientes en el sentido de que con menos, con un orden menor, pueden hacer lo mismo que un filtro FIR de orden mayor. Entonces en ese sentido son más rápidos de aplicar. Y aquí hay una comparación de un filtro FIR y un filtro IR, ambos con 20 coeficientes. Entonces tienen la misma frecuencia de muestreo, misma frecuencia de corte. Los dos son pasabajos, el filtro FIR tiene 20 coeficientes y el filtro IR es de orden 9. Un filtro IR de orden 9 produce estos arreglos B y A y la suma de ellos dos es 20. Entonces ahí está, digamos, como pareja la competencia entre el filtro FIR y el filtro IR. Y si vemos sus respuestas en frecuencia, aquí está la respuesta en frecuencia del filtro FIR y la respuesta en frecuencia del filtro IR. Aquí lo que se está imprimiendo es esto que está acá. Entonces para que me crean que ambos tienen 20 parámetros. Y aquí se puede ver que el filtro IR, a una misma cantidad de parámetros, es bastante más rápido. El filtro FIR es mucho más lento en su corte. El filtro IR es bastante más rápido. Eso es bastante interesante. Entonces si uno está tal vez en un ambiente como limitado en cómputo y su diseño no van a ocurrir, por ejemplo, estos casos que nosotros mostramos al principio, como por ejemplo, respuestas al impulso que divergen, entonces un filtro IR puede ser conveniente. Ah, bueno, y la línea negra es justamente la frecuencia de corte. Bueno, al final había aquí un comentario con respecto al desfase que introducen los filtros. Porque los filtros IR, de diferencia de los filtros FIR, introducen un desfase que no es constante. O sea, como que retrasan la señal distinto dependiendo de su frecuencia. Y eso se puede visualizar con esta función que se llama GroupDelay de SciPySignal. Entonces aquí está mostrando que el filtro FIR, un filtro FIR de, en este caso, de orden, este es el mismo de acá, o sea, de orden 20, retrasa la señal 9 instantes de tiempo. El IR, en cambio, en algunas partes lo retrasa más y en otras partes lo retrasa menos. Y eso puede ser un poco molesto porque, si se fijan, esta es la diferencia entre un filtro que tiene fase constante y otro que no tiene fase constante. Entonces el que tiene fase constante aplica el filtro y suaviza igual, sin importar cuál es la frecuencia de esta cosa. El desfase no constante se puede notar aquí, de hecho, que suaviza distinto a la subida de la bajada. Y eso puede ser un poco molesto. Ahora, la ventaja de esta función FIL, FIL, que yo les mostré al principio, es que esta función lo que hace en realidad es como un doble filtrado, hacia adelante y hacia atrás, y eso soluciona este problema. Por eso es que aquí estoy mostrando la diferencia entre usar FIL, FIL, y usar L FILTER, que sería como hacer una convolución. Así que siempre que usemos FIL, FIL, podemos estar tranquilos de que no estamos introduciendo un desfase, estamos introduciendo un desfase parejo, no un desfase que depende de la frecuencia. El problema es que como va hacia atrás y hacia adelante, entonces no podemos aplicarlo en algo como en un stream de datos que viene como llegando, porque no tenemos el futuro para hacer la vuelta hacia atrás. Pero en un problema offline podemos usar FIL, FIL. Y bueno, eso es lo que está comentado acá, de hecho. Finalmente hay un ejemplo, esto ya es como, era opcional en realidad, porque me pareció interesante, un apéndice de efectos de audio con filtros IR. Justamente como son, como los filtros IR son bastante rápidos, se pueden usar para hacer estos filtros digitales en tiempo real. Aquí yo implementé uno que es un filtro IR, o más que un filtro, o un sistema que introduce un efecto que se conoce como guagua. Ahí puse la Wikipedia, el enlace a lo que significa el filtro. Entonces aquí hay una señal de audio. Bueno, creo que tengo que activar. Ahí está. Esa es la señal de audio. Que ya habíamos usado antes, no la corro más para que no me castigue la policía del copyright. Esta es la respuesta en frecuencia, entonces se puede ver que es un filtro IR que es pasabanda. Pero la diferencia, la interesante es que la banda tiene una frecuencia central que se va moviendo. No es estática. No es como que deja pasar un cierto rango de frecuencias constantes, sino que la banda se mueve. Y el resultado de aplicar, aquí estamos aplicando como por partes del filtro, este filtro IR. Aquí se ve cómo se calcula la frecuencia de corte, la frecuencia central, los coeficientes, y se filtra la señal. Y se filtra por pedacitos. Y después yo voy simplemente juntando todos los pedacitos y vuelvo a mostrar el audio. Y tiene ese efecto como... Ese es como el guaguaco. Aquí deje un link, en todo caso, si les interesó este tema de los audios, para profundizar más. Porque hay hartos otros filtros que se pueden implementar. En que son súper eficientes. O sea, filtros digitales para audio que se pueden implementar en tiempo real. Y aquí hay un link que se puede revisar al respecto de eso. Consultas de lo que acabamos de ver. No es la verdad. Igual es bien denso, así que... Hay que procesarlo primero. Pero, ¿lo alcanzaste a leer? ¿Lo leyeron antes? O sea, porque yo lo que hago es esta revisión... Le pasé una geada, pero igual... Yo hago esta revisión rápida, como asumiendo que ya lo revisaron. No, sí, está detente, así que... Es para que salgan las dudas. Sí.